Bienvenidos entonces a la revisión de un paquete de plugins de la gente de ICA Multimedia, conocido con el nombre de T-Machine Collection, que es una colección, como su nombre indica, de máquinas de cinta. Básicamente son cuatro máquinas de cinta que ellos agregaron hace tiempo atrás en su paquete de T-Racks, los cuales emulan entonces diferentes coloraciones que nos aportan obviamente a nuestros procesos de mezcla y masterización. Hablando un poco del encanto de las máquinas de cinta, es fácil de entender el mismo, ya que el carácter es icónico y hace parte entonces de la firma sónica de muchas de las canciones más exitosas que se han grabado. Esa colección que ellos denominan la T-Machine Collection de T-Racks, para cargar por acá en este instante uno de esos plugins para que lo veas. Empezamos con este, el 440, pues promete emular entonces ese sonido de esas máquinas de cinta clásicas para darnos entonces un sonido mucho mejor a nuestras producciones. Ellos usan una mezcla cuidadosa de convolución y de moderado físico, que se encargan de recrear entonces la compleja interacción de la máquina, la cinta, el audio que capturamos, hasta el mínimo detalle de cada máquina. Con esto podemos darle entonces a nuestras pistas calidez y carácter, darle un poco más de peso en las frecuencias graves, las frecuencias bajas y un poquito más de placer allí en esas frecuencias altas, más dulces, más suaves, para que no sean quizás tan taladrantes. Empiezo con esta pieza histórica, que dentro del T-Machine de ICA se le conoce con el nombre de T-Machine 440, pues está basada en una serie que se llama Ampex 440B, que data de finales de 1960 y que entregaba a esa máquina hardware pues en un inconfundible color que la convierte en una máquina histórica en proceso de mezcla y masterización. Desde ICA Multimedia, pues dicen que esa nueva versión TM440, pues llega a emular de una manera muy precisa esa máquina. Vamos a hablar un poquito de las partes que conforman estos plugins, de hecho todos integran las mismas partes, ya van a mirar, todos integran los mismos componentes, lo que cambia entonces es la máquina que recrean y el sonido entonces que tenemos con los mismos. Inicialmente tenemos aquí el botón de reset para resetear los valores básicos de cada uno de esos plugins, lo llevamos al valor inicial de tal de fábrica. Tenemos aquí para darle ganancia de entrada, con esta ganancia de entrada determinamos cuánto emulamos de ese sonido analógico, entonces a mayor ganancia de entrada más como que logramos darle calidez al sonido que estamos procesando. Tenemos aquí unos vúmetros que nos indican obviamente cómo están los niveles en nuestro audio. Tenemos aquí el tape con el cual podemos seleccionar el tipo de cinta, tenemos cuatro tipos de cinta, puedes ver de hecho aquí la animación cuando vamos cambiando de cinta, cómo va cambiando acá abajo. La inicial, la 250 que es la que viene aquí por defecto, está modelada a partir de la Scope 250 y es la más colorida de todas estas cintas que emula el plugin. Su producción empezó alrededor de 1974 originalmente y ofrece un tono cálido con un poco más de distorsión y saturación que las otras cintas aquí incluidas. Luego tenemos la 456 que está modulado a partir del Ampex 456. Este modelo empezó a ser producido alrededor de 1974 originalmente y tal vez sea una de las cintas más utilizadas que contribuyó a lo que se considera como el sonido de cinta, básicamente porque ofrece un tono cálido y redondo con un ligero toque de saturación que responde pues en gran medida al nivel de grabación. Por eso les decía yo que era importante este control de input. Luego tenemos la 499 que está modelada a partir del Ampex 499, que es una cinta que estuvo diseñada para manejar una gran cantidad de nivel de distorsión y compresiones mínimas. También presenta mucha definición en las frecuencias altas, apenas ideal para grabaciones modernas con dispositivos digitales, mientras mantiene pues un sonido bastante analógico. Y por último tenemos la GP9 que está modelada a partir del Quantigit GP9, que es una cinta que aceptaba niveles de señal bastante altos con distorsiones y compresiones mínimas. Es muy potente y perfecta entonces para grabaciones analógicas modernas y de alta calidad. Luego tenemos el control de speed o IPS, que nos permite entonces seleccionar la velocidad de transporte de la cinta entre 7.5 y 15 o 15 o 15 y 15 y 30. En este caso hablado de pulgadas por segundo, por eso IPS. Dependiendo de la máquina que seleccionemos para trabajar, en este caso pues en el 440 puedes ver que nos va de 7.5 hasta 15, pero pues dependiendo de la máquina que elijas, del tipo de emulador, vamos a obtener velocidades diferentes y pues obviamente la más alta nos va a brindar mayor fidelidad, mientras que las frecuencias más bajas, en este caso si colocar una velocidad de 7.5 nos va a traer un sonido más redondo y un poco más cálido. Al input, tenemos input repro, con eso seleccionamos básicamente la ruta de la señal, entonces si estamos aquí en input, la señal sólo va a pasar a través de las etapas electrónicas de entrada y salida de la grabadora y va a omitir la parte de la cinta. Dependiendo de cómo esté diseñada la grabadora, la ruta input puede sonar extremadamente transparente o un poco más coloreada. Ahora, si nos vamos aquí a repro, la señal va a pasar entonces a través de todo el sistema de grabación analógico, es decir, va a entrar la señal, pasa por el amplificador de grabación, va al cabezal de grabación, luego a la cinta, el cabezal de reproducción, a preamplificador de reproducción y a la etapa de salida. Listo, ya si necesitan un sonido menos procesado, te vas a input, si lo quieres procesar con todo el sistema, te vas a re, porque es lo más ideal, por algo se utiliza el plugin. Tenemos unos controles de grabación, reproducción y auto call, vamos entonces a mirar de qué se trata, se le llama record bias, en estas máquinas de cinta las configuraciones ideales de voltaje de polarización proporcionan como una máxima sensibilidad y distorsión muy baja, entonces la sobre polarización intencional es una técnica muy común para producir un sonido más cálido y suavemente saturado y podemos bajar entonces la polarización para incrementar las frecuencias altas de una forma realmente única y agregar un poquito de distorsión a otros efectos que no sean tan lineales. Para eso tenemos esos controles de bias, donde podemos usar el bias, podemos usar aquí el nivel, acá tenemos, usamos el nivel de las altas frecuencias y en este caso usamos aquí un IQ de altas frecuencias y tenemos aquí el IQ de las bajas frecuencias, entonces podemos modificar esos valores y obviamente eso tendrá sentido en la medida que vamos escuchando el audio, en un momento lo vamos a hacer y vas a escuchar entonces cómo el audio va a cambiar. Para resetear esos controles a sus valores básicos o iniciales le das clic aquí y se reinicia. Luego tenemos por aquí otro que se llama True Stereo, a ver les cuento, incluso las máquinas de cinta perfectamente alineadas tendrían ligeras diferencias de nivel, de ecualización, de distorsión entre los canales izquierdo y derechos. Eso es bueno y es parte pues de la magia del sonido analógico. Este plugin nos permite recrear entonces esas imperfecciones sutiles para brindarnos una experiencia más cercana a lo que sería grabar con una cinta real. Ahora, si necesitas un procesamiento idéntico tanto en el canal derecho como en el izquierdo, entonces simplemente desactívalo, pero si quieres emular esas pequeñas imperfecciones, entonces simplemente lo activas. También tenemos debajo del mismo el modelador de transporte o transport modeling que básicamente nos permite modelar precisamente el comportamiento del transporte mecánico. Esas pequeñas irregularidades del movimiento de la cinta nos permiten crear esas pequeñas irregularidades en el movimiento de la cinta, permiten crear entonces alteraciones sónicas en el material de audio que estamos procesando, especialmente entre los dos canales. Si lo mantenemos encendido, entonces pues vamos a lograr esas imperfecciones, a escucharlas. Si necesitas más bien un movimiento estable, perfectamente estable, pues simplemente deshabilita este control. Tenemos luego aquí el control de output para hacer compensación de ganancia en un caso que le demos entrada a caña, pues obviamente no puedes dejar esto al máximo nivel ni a su valor por defecto. Tendrás que compensar aquí para que no haya saturación. Por último tenemos aquí para apagar nuestro plugin y no escuchar absolutamente nada. Por acá tenemos cuatro ajustes o cuatro posiciones de ajuste, los cuales podemos configurar en cada uno ajustes diferentes para que vayas comparando cuál te da el mejor sonido que estás buscando. Ok, y por último tenemos acceso a los presets donde tenemos acceso aquí a una serie de presets. No son muchos, pero que te permiten acercarte entonces al sonido de la máquina para que la conozcas y a partir de ahí entonces haga sus propios ajustes. Vamos a empezar entonces a probar esta 440 inicialmente y luego vamos a pasar entonces a las otras para que las vayas mirando en acción. Vamos a reiniciar entonces aquí estos controles. Voy a aplicarlas sobre una pequeña mezcla acá que tengo una pequeña maqueta. Voy a desactivar el plugin para que escuchemos como suena. Ok, vamos a activar ahora el plugin y vamos a ir modificando controles para que escuchemos eso en acción. Vamos a la primera cinta. ¡Suscríbete al canal! Ok, ese sería el 440. Vamos a escuchar otra de las cintas que se incluye en este paquete. Vamos a desactivar este y activamos entonces el Time Machine, en este caso 80 se le conoce. Básicamente este 80 está emulado a partir de una legendaria Studer A80 MK2, bastante conocido, pues que fue parte esencial en innumerables discos influyentes y lo diseñaron en Suiza desde 1970 hasta 1988. Y se convirtió pues en el estándar entonces profesional de alta gama. Como puedes ver los controles son exactamente iguales. Cambia la distribución, la posición de los mismos controles de entrada, control de input repro. Tenemos aquí para seleccionar el tipo de cinta que queremos emular. Tenemos aquí para ajustar la velocidad, 15 y 30 en este caso. Tenemos aquí los bias para darle un poco más de distorsión al sonido, como pudiste escuchar. Tenemos para acá entonces el True Stereo, el Transport Modeling y la ganancia de salida. Y apagamos y ascendemos el plugin. Y de igual forma tenemos acceso a una serie de presets con los cuales podemos partir. Ok, escuchamos. Recordemos que valores altos de velocidad nos dan mejor calidad entonces en el audio resultante. Si quieres que suene un poco clásico, vintage, entonces siempre maneja valores bajos de 15, 7, 7 y medio. Si quieres un sonido analógico pero un poco más moderno, entonces valores más altos. Ok. Luego tenemos acá la T-Machine 99 basada en la RIVOX PR99 MK2. Es una grabadora profesional estéreo que fue producida por Studer en la década de los años 80 con un diseño híbrido que combinaba a lo mejor de las topologías discretas y de amplificadores operacionales de la época. Tenemos aquí entonces la emulación, igual, mismos controles, ya cambia aquí la velocidad, tenemos que estaba de 7, de 7 y medio hasta 15 máximo. Tenemos ya la distribución diferente de los controles y lo que resta es simplemente jugar entonces con el mismo para pues conocer entonces el sonido. Tenemos aquí por ejemplo este Hub Drive, vamos a escuchar. ¡Gracias! Y por último nos encontramos con la T-Machine 24 que está basado en el modelo MCI-JH24 que fue producido por primera vez en 1980. La J-H24 fue primordial en los estudios de los Estados Unidos durante los años 80. Su diseño estuvo basado en un amplificador operacional de alto rendimiento sin transformador que ofrecía un rendimiento de audio bastante limpio, puro como le dicen ellos, de fase coherente y notablemente fiel a la fuente original. Vamos a mirar aquí entonces cómo logró IKA remodelar ese sonido. Vamos a jugar aquí con los presets básicamente para no tardarnos mucho. Puedes notar que todos los plugins tienen aquí los diferentes tipos de cinta. Obviamente cada uno, dependerá del plugin que cargues, se va a abrir específicamente en el modelo de cinta del que fue modelado. Pero no impide que tú dentro del mismo pruebes los diferentes modelos de cinta de las otras unidades. Entonces esa es la parte interesante de estos plugins. Y eso es básicamente amigos entonces la revisión de estas cuatro máquinas de cinta de la gente de IKA Multimedia. Pues esperando que la información compartida te pueda ser útil y lo que resta es que te pases por el sitio web de IKA Multimedia y te descargues una copia de los mismos. Tienes un periodo de prueba de 14 días donde podrás entonces utilizarlas en tus proyectos musicales, en alguna mezcla, en un máster, para que veas realmente lo que pueden hacer por ti en un proyecto como tal. Pues esperando que esta información compartida te pueda ser útil en algún grado, en alguna medida. Comparte este video, dale like, coméntalo y nos vemos en una próxima revisión. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.